Gracias a todas y todos por estar ahí. Hoy estamos con el profesor Javier Arrita Idiáquez, licenciado en Derecho y doctor en Derecho Laboral por la Universidad de Deusto y profesor titular de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. La asignatura que se deriva de esta titularidad la imparte en las Facultades de Derecho y de Administración de Empresas de la Universidad de Deusto, tanto en castellano como en euskera. Además de más de 50 publicaciones, informes jurídicos, traducciones de multitud de textos jurídicos a la euskera, es también investigador principal del equipo de investigación de cooperativismo, fiscalidad, relaciones laborales y protección social. Esto en cuanto al aspecto profesional académico del profesor Arrita. Además es padre de dos hijos, uno de dos años y otro un bebito. Y nos va a hablar hoy, nos va a presentar hoy el tema que nos ocupa. Simplemente decir a los participantes que si quieren realizar preguntas, durante la presentación podéis ir haciéndolo a través del chat, del Zoom y al final cuando termine la presentación las responderá el profesor. Javier, son nuevos tiempos, ¿cómo conciliamos? Bien, en primer lugar vaya mi agradecimiento a Deusto Alumni por contar con mi participación y vamos a intentar responder a esa pregunta. Bien, en realidad cuando hablamos de nuevos tiempos considero que no debemos vincularlos única y exclusivamente a esta situación de pandemia que estamos viviendo lamentablemente, porque ya previamente nuestras sociedades contaban con importantes retos en materia de conciliación precisamente para hacer frente al envejecimiento a los cambios de organización familiar que se vinculan estrechamente a la participación de la mujer en el mercado de trabajo y por tanto a políticas de igualdad y de corresponsabilidad. Al mismo tiempo también la implantación de métodos de trabajo más flexibles y estoy pensando particularmente en el trabajo a distancia o en el teletrabajo que parece ser que ahora se ha puesto muy de moda a raíz de la COVID-19, pues también se vinculaba a otras políticas de fomento de lo que denominamos empleo verde. Es decir, ya las sociedades y los responsables de nuestras sociedades estaban adquiriendo conciencia de que el mundo, la casa común, corre peligro si no se adoptan medidas de equilibrio sostenible para con el medio ambiente. Y luego también muy importante para el desarrollo local y especialmente el rural dado que además de ciudades inteligentes necesitamos también que los pueblos más pequeños o las comarcas más alejadas de esas ciudades sean inteligentes y por tanto aquí estaba también otro reto. Bien, la pandemia lo que ha supuesto es un punto de inflexión. Por eso voy a intentar explicar los nuevos tiempos desde la perspectiva mencionada cómo conciliamos, qué teníamos justo antes de que llegara la pandemia, en marzo del 2020, qué es lo que tenemos durante la pandemia y qué es lo que vamos a tener. Bien, en la época del pre-COVID ya teníamos en el horizonte y seguimos teniendo en el horizonte unas pautas a seguir en materia de conciliación muy importantes desde la Unión Europea, dado que para el 2 de agosto del 2022, todavía nos faltan dos años, pero para esa fecha hay una directiva de 19 de junio de 2019 que aboga por la conciliación de vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores. ¿Qué destacaría de esta directiva? Que en algunas cuestiones se ha avanzado también en nuestro propio país, como veremos, lo destacaría, por ejemplo, que no solamente es el interés del trabajador o el de la empresa, sino que también tienen que entrar en juego otros temas, otros intereses, como puede ser el interés superior del menor cuando hay niños. Esto, en aplicación de lo que va a venir, ya tenemos una sentencia muy importante del Tribunal Superior de Justicia de las Islas de Gran Canarias, de 1 de septiembre, recientísima, en la que se alega este interés del menor para que una trabajadora en un hotel pueda adaptar su jornada y librar los sábados y domingos, que es cuando venía trabajando, para cuidar a un menor de tres años. Y como el Tribunal aprecia que la empresa, ese hotel, no da suficientes alternativas para poder materializar ese interés superior del niño, falla a favor de la trabajadora. Por tanto, tenemos un precedente ya entre nosotros. Además, en esta directiva lo que se espera es que aumente la necesidad de los cuidados profesionales por el envejecimiento de la sociedad que he mencionado anteriormente. Y para hacer frente a todo ello, lo que se prevé es la flexibilidad de la forma de organizar el trabajo como la venimos entendiendo hasta ahora a través de horarios laborales ampliados que se ven como un peligro o los cambios de los calendarios constantes se ven como un peligro y se hace hincapié en tres derechos. Por una parte, el derecho al permiso de la paternidad, el derecho al permiso parental y el derecho a los cuidadores familiares en situaciones de discapacidad, por ejemplo, o enfermedades graves. La novedad es que se pretende que en cuanto al derecho parental, es decir, el cuidado de nuestros hijos y hijas hasta que adquieran una edad determinada, en la directiva habla de hasta ocho años, la normativa española vigente es más benévola, habla hasta los doce años, pues en este caso del derecho parental y del nacimiento de paternidad, que sean retribuidos, a poder ser que sean retribuidos. Obviamente, en el caso del derecho parental, no contamos en estos momentos con una norma de ámbito estatal que permita esa retribución. En este sentido, sí habría que matizar que desde el gobierno vasco existe desde el año pasado un decreto que precisamente viene a sufragar esas carencias, esas carencias que cuando se solicita una excedencia para el cuidado de hijos o para el cuidado de mayores, quedamos sin retribución, porque se suspende el contrato de trabajo y lo más que podemos aspirar es que por la seguridad social se tengan por cotizados esos años que dedicamos al cuidado de los menores o de nuestros mayores, pero no hay ingresos. Entonces, este decreto de 22 de octubre del 2019 del gobierno vasco facilita esos ingresos bajo unas condiciones bien desarrolladas en ese decreto que acabo de mencionar. Un claro ejemplo para gente como yo, como acaba de explicar Juan Carlos, que tenemos dos niños, uno de dos años en mi caso y el otro de tres meses, apenas tres meses, es la posibilidad, una vez finalizado lo que es la prestación de seguridad social, que en estos momentos equivale a 12 semanas, cumplimentar hasta las 16 semanas con una ayuda del gobierno vasco esa excedencia, siempre y cuando, en el caso de mi mujer, se hubiese incorporado al trabajo y mis hijos no fueran a una guardería o a un centro. Bien, pero al margen de esta directiva que he mencionado, que en algunos casos, como puede ser la flexibilización de la jornada, la adaptación de la jornada a la que me voy a referir ahora, que ya se llevó a cabo en abril del 2019 por el legislador español, que ha sido muy laureada bajo el título de jornada a la carta, pida usted la adaptación que quiera, que no es tanto como se verá ahora, pues existe también en Estatuto de los Trabajadores esta medida. La jornada a la carta lo que supone es que los trabajadores podemos solicitar a nuestras empresas las adaptaciones de duración y distribución de la jornada, dentro de lo que es la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluso solicitar la prestación de trabajo a distancia, pero claro, como decía, no es a la carta tengo el derecho y es directamente exigible y ejecutable, sino que tiene que haber unas razones que sean razonables y proporcionales entre las necesidades que alega el trabajador y las necesidades que puede tener la empresa. Es decir, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. En el caso de que el trabajador solicite, solicite tanto la adaptación como la reducción, como el trabajo a distancia, se abre un periodo de negociación que dura 30 días, 30 días, un proceso de negociación entre el trabajador y la empresa de 30 días. Cuando finaliza el mes, la empresa tiene que razonar su respuesta. Obviamente, si da el sí, pues todos contentos. Puede presentar alternativas, es decir, pues bueno, estoy abierto y eso es lo correcto, siempre y cuando haya una alternativa, pues hay que dar esa alternativa, por lo que luego diré. O puede ser una negativa, porque no se ajusta a las capacidades que pueda tener la empresa y a las necesidades objetivas siempre justificadas de la empresa. Y en el caso de que haya una negativa por parte de la empresa, siempre quedará la posibilidad de ir a los tribunales. Existe una modalidad procesal para estos casos y será el juez el que decida. Además de esa modificación para la jornada a la carta, que hemos visto que no están a la carta, existen determinados permisos para encargarse del cuidado de los menores con discapacidad, para encargarse del cuidado de familiares directos, también de menores, pero con una situación muy particular, es decir, que tengan cáncer, una de las enfermedades que se catalogan en un real decreto como muy graves. Y menciono estas últimas porque en estos casos sí que existe la posibilidad, mientras que se ausente en el trabajo el padre o la madre de estos menores, tiene derecho a una prestación económica de la seguridad social. Pero en el resto de los supuestos, los permisos, no son en ningún caso retribuidos, ni tampoco cuentan con una prestación de seguridad social, que es lo que pretende la directiva mencionada inicialmente, ese es el gran reto, que los permisos parentales tengan esta retribución o esta prestación económica. Cuando llegamos a la situación del COVID, nos encontramos con una conciliación a la fuerza, diría yo que una conciliación a la fuerza. Una de las medidas que implementa el gobierno a través del Real Decreto Ley de 17 de marzo es el teletrabajo, es decir, se piensa que el teletrabajo, el trabajo a distancia, es una solución que puede evitar el cierre de las empresas o la pérdida de puestos de trabajo e incluso mantener una vez pasada la crisis sanitaria en muchos puestos de trabajo. Entonces, se crea esa situación partiendo de la realidad existente, usted tiene un contrato ordinario de trabajo, pero como no puede acudir a su centro de trabajo, pues teletrabaja, siempre y cuando la empresa tenga los medios adecuados, ponga a disposición del trabajador los medios adecuados, exista la formación necesaria y luego se hacía una excepción en el sentido de que todo lo que ataña a la prevención de riesgos laborales, como las empresas normalmente no estaban habituadas a trabajar en teletrabajo, se decía que, bueno, pues se confiaba en la autoevaluación, algo utópico desde mi punto de vista, la autoevaluación de los riesgos por parte de los trabajadores afectados voluntariamente. Eso era para curarse en salud, pero ya digo, algo utópico, porque primero el trabajador tiene que ser consciente de qué riesgos son los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos, los riesgos tecnológicos, se habla de tecnoestrés, por ejemplo, que puede padecer por el uso de esta modalidad de organización de trabajo que es el teletrabajo. Bien, es una situación anómala, pero que se da preferencia, como he dicho, a la suspensión de los contratos de trabajo o a la reducción de jornada. Siempre que se pueda teletrabajar, pues adelante, adelante. Esto ha cambiado desde esta semana, desde ayer mismo, porque ahora ya esta situación ha cambiado y lo que se prevé es que el teletrabajo en esta manera tan peculiar solamente se mantenga en aquellos casos en los que un trabajador esté aislado, un trabajador esté aislado porque una persona cercana a él, por ejemplo, un familiar, ha dado positivo, tiene que hacerse el PCR y mientras que no tiene los resultados, está aislado. En principio, el estar aislado concede el derecho a la baja a la incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo, es decir, solo para la incapacidad temporal, pero, insisto, si existe posibilidad de teletrabajar, esa persona no tiene derecho a la baja. Muy importante también el cambio de criterio que ayer mismo anunciaba la Comunidad Autónoma de Madrid por la situación grave que está apareciendo esta comunidad, de que incluso los progenitores de niños que están confinados en aislamiento por prevención también tengan derecho a la baja. Una cosa que yo particularmente considero que vulnera lo que son las atribuciones de la seguridad social, la Comunidad Autónoma invade esas competencias exclusivas del Estado, pero, además, teniendo en cuenta el criterio que he mencionado anteriormente, pues siempre que se pueda teletrabajar no procedería a esa baja. Otra situación se puede parecer cuando se confinan núcleos o municipios concretos o ciudades concretas. Si se confina, no puedo desplazarme a mi centro de trabajo, pues lo mismo, da lugar a una baja, pero, si puedo teletrabajar, o incluso si tengo acceso a otra prestación pública aunque no pueda teletrabajar, no tengo derecho a la incapacidad temporal. Incluso puede suceder que lo que se confine sea el lugar donde se encuentra mi centro de trabajo, porque yo resido en otra localidad, ocurriría también lo mismo. No hay que confundir todas estas situaciones cuando un trabajador da positivo y, por tanto, ahí sí es una situación asimilada a accidente de trabajo y, por tanto, tiene que estar de baja y no puede trabajar, es incompatible. Y cuestión también utópica es, el legislador dice que cuando se pruebe, ustedes me dirán cómo se puede probar, que un trabajador ha adquirido el contagio en su centro de trabajo, se da ya directamente a accidente de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre asimilado accidente de trabajo y accidente de trabajo? Que en el asimilado accidente de trabajo solamente se protege la incapacidad temporal, pero luego se dieron cuenta que el COVID no solamente te puede dejar en situación de incapacidad temporal, sino que incluso te puede matar y entonces hay que crear otro tipo de protección. Por eso, diferencia, dicen, si usted prueba, cosa, insisto, que es casi casi imposible, que ha adquirido el COVID en su centro de trabajo, eso ya será accidente de trabajo baja y luego podrá cobrar también por incapacidad permanente, si es el caso y si fallece, incluso habrá prestaciones de orfandad y de viudedad en su caso. Bien, más cuestiones, ¿también tienen derecho a estar de baja? Insisto, porque mucha gente estaba preguntando los contactos directos cuando se está en situación de aislamiento a la espera de resultados PCR, pero si se puede teletrabajar, insisto, hay que teletrabajar. Bien, más cuestiones, además del trabajo a distancia durante la pandemia se creó un plan Me Cuida, se denomina, también ese Real Decreto Ley 8 barra 2020 de 17 de marzo, este plan Me Cuida lo que hace es rebajar algunos de los condicionamientos existentes para adaptar la jornada y para reducir la jornada. Para adaptar la jornada o para reducir la jornada por COVID tienen que existir unas causas, unas causas a modo de ejemplo establece el propio Real Decreto Ley como puede ser la presencia de la persona trabajadora para la atención en algunas de las personas indicadas, tiene menores, tiene mayores, su propia mujer tiene que cuidarle y entonces tiene que concentrarse en el puesto de trabajo por razones de edad, enfermedad, discapacidad, porque se han cerrado los centros educativos o porque se han cerrado los centros de salud para las personas mayores. Entonces, en todos estos casos caben esas dos posibilidades. Obviamente, en los casos de reducción de jornada y de adaptación hay que justificarlo en el sentido apuntado que es algo razonable proporcionado a lo que son también los intereses de la empresa y si hubiera conflicto existe un procedimiento para solventar estas cuestiones en sede judicial. En el caso de la adaptación de la jornada, la adaptación de la jornada, el Real Decreto Ley nos posibilita muchas medidas, no solamente el teletrabajo que se ha puesto de moda sino que también horarios más flexibles, cambios de turno, jornada continuada, cambios de funciones, incluso cambios de localidad de prestación de servicios, nos da muchas oportunidades. Tal vez la medida más drástica sea la reducción de jornada del plan Me Cuida porque la adaptación mantiene usted la retribución pero en la reducción de jornada proporcionalmente también se reduce el salario y no hay una compensación. Incluso se iba a decir que si es justificable y razonable se puede suspender o sea, se puede reducir hasta suspender el contrato de trabajo es decir, el 100%, si usted reduce el 100% suspende el contrato de trabajo. Entonces hay una pérdida de salarios del 100% y no hay una compensación. En estos casos de reducción de jornada se establece un plazo de preamiso de 24 horas y el empresario pues tiene que barajar esas situaciones y en su caso aceptar o justificar el rechazo. En relación con el plan Me Cuida para que observen que siempre tiene que haber una respuesta en sentido favorable o negativo o alternativo por parte del empresario una sentencia al juzgado de lo social de Vigo de 22 de julio dio la razón a un trabajador que había solicitado el prestar servicios a través de trabajo a distancia a través de teletrabajo porque aleaba que tenía dos hijos uno de 9 y otro de 11 años y la empresa se había negado a negociar se había negado incluso a darle alternativas y entonces ante esta situación el juzgado de lo social de Vigo le da la razón al trabajador y además le impone una 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 sanción de 600 euros por el mero hecho de no negociar de cerrarse en banda desde un principio La situación post-covid ¿qué es lo que tenemos? ¿qué es lo que nos va a ofrecer la situación post-covid a la espera de que para el 2 de agosto del 2022 podamos tener alguna alternativa en cuanto a retribuciones o prestaciones económicas de seguridad social para los permisos de parentalidad? Pues bueno tenemos la ley recientemente aprobada de 22 de septiembre de trabajo a distancia un trabajo a distancia que viene a desarrollar lo que desde hace muchos años se venía denominando trabajo a domicilio luego cambió la denominación en la reforma del 2015 para pasar a denominarse perdón del 2012 para denominarse trabajo a distancia pero ahora se considera que hay muchas carencias y que la situación de COVID ha demostrado que esas carencias se tienen que superar con una ley que se acote a estas realidades ¿no? ventajas que puede tener el teletrabajo como contrato de trabajo específico no estamos ya hablando como lo del COVID que era una situación de contrato ordinario pero por la fuerza nos obligaban a teletrabajar no, aquí ya es voluntario por tanto hablamos de ventajas en el sentido que va a ofrecer más flexibilidad autoorganización conciliación pero también puede haber muchas desventajas en el sentido que puede haber protección de datos sensibles brechas de seguridad en lo que son los aparatos informáticos horarios continuos fatiga descontrol aslamiento laboral pérdida de identidad corporativa menciona en su exposición de motivos de esas cuestiones el nuevo Real Decreto Ley y partiendo de esa voluntariedad que se tiene que llevar a acuerdo con la empresa nos dice que se entiende por trabajo a distancia cuando esto va a ser la forma de trabajar regular ¿y cuál es la forma de trabajar regular? ¿cómo sabemos que es el carácter regular el trabajo a distancia? pues nos da unas pistas el propio legislador nos dice que en un periodo de referencia de tres meses si por lo menos se trabaja el 30% a distancia tiene que tener usted esta modalidad contractual luego es verdad que como otras muchas cuestiones se deja en manos de la negociación colectiva incluso reducir esos porcentajes y además hay un llamamiento a que en cada sector y dentro de cada sector teniendo en cuenta sus particularidades en cada empresa la negociación colectiva sea la que adapte cada uno de los derechos y obligaciones que se establece en esta ley de teletrabajo es muy importante el reconocimiento del acuerdo de trabajo a distancia que es el contrato de trabajo en el que se va a plasmar hay que decir que curiosamente ya en el estatuto de los trabajadores del 95 existía el documento de control laboral que luego no sé por qué se suprimió en la reforma del 2012 y ahora vuelve a aparecer no con ese nombre sino que ya de manera más global para que consten por ejemplo todas las cuestiones del material quién lo tiene que poner normalmente se entiende que es la empresa en qué condiciones si se tienen que compensar algún tipo de gastos por trabajar en el domicilio en el lugar que libremente haya elegido el trabajador todo eso se tiene que se tiene que plasmar luego existe una serie de derechos de toda índole de formación profesional de promoción de derechos colectivos de prevención de riesgos laborales que no se tienen que mermar por el mero hecho de trabajar a distancia los derechos de materia de prevención de riesgos laborales se hace hincapié como he dicho anteriormente en riesgos psicológicos en riesgos ergonómicos organizativos propios también se hace hincapié en que tienen derecho al registro de jornada y a la desconexión digital pero estos dos derechos también de nuevo cuño que surgen a partir de las legislaciones más recientes de la ley orgánica de protección de datos del 2018 y de las reformas operadas en abril del 2019 se deja en manos de la negociación colectiva los mecanismos más adecuados para todo ello y más cuestiones así pues no sé si prefiero que me hagan ustedes preguntas pero he preferido resumir al máximo los tres periodos el periodo pre-COVID que va a extenderse hasta el año 2022 porque hay que transponer esa directiva al ordenamiento jurídico interno la época COVID que todavía pervivimos con el plan me cuida y con el trabajo a distancia siempre y cuando estemos aislados no de baja por contagio porque entonces estamos enfermos entonces es incompatible con el trabajo y luego en la época post-COVID cómo se ha profundizado en la posibilidad de tener un contrato específico de trabajo a distancia Muy bien Javier muchísimas gracias bueno tenemos alguna pregunta te la formulo con motivo del Real Decreto Ley de 8 de 2020 se establece el derecho a acceder a adaptar la jornada frente al artículo 34.8 ET que establece que se debería solicitar la adaptación de la jornada ¿hasta qué punto la empresa nos puede denegar siendo la medida razonable y proporcionada dicha solicitud teniendo en cuenta que el decreto ley establece el derecho a acceder a adaptar la jornada? Sí como se ha extendido hasta el 31 de diciembre perdón de 31 de enero del 2021 el plan me cuida tendría que alegar medidas razonables por ejemplo de organización que hacen incompatible la solicitud de esa adaptación pero tiene que justificarlo muy razonablemente muy razonablemente es decir se trata de buscar un equilibrio entre lo que usted alegue porque claro usted también tiene que alegar tiene que alegar razonadamente por qué solicita la adaptación y luego aparte lo he dicho la empresa también tiene que alegar por qué le deniega es posible denegar por ejemplo si su empresa solamente trabaja las mañanas no hay posibilidad de trabajar por las tardes porque imaginémonos que se imparten clases y son solamente por la mañana ahí no hay posibilidad de adaptar a jornada en todo caso podría darse el supuesto de usted quiere plantear el teletrabajo ya pero es que la universidad ha optado por la presencialidad luego a no ser uno de los supuestos en los que se podría dar preferencia al teletrabajo como un resquicio de lo que fue el artículo 5 del decreto ley 8 de 2020 usted no podría acceder a esa situación es decir cada sector y dentro de cada sector cada empresa tiene unas particularidades y la mejor solución de evitar conflictos es llegar a acuerdos llegar a acuerdos en el ámbito del centro de trabajo lo que se llama el arte de pactar lo llamo yo dentro de lo que es la realidad más cercana que tenemos que conocemos todos llegar a acuerdos o pactos de empresa eso es lo mejor pero también muy difícil porque hay posiciones muy enconadas por parte de los representantes de los trabajadores y de los representantes de las empresas entonces ahí está el arte de pactar Sí en esta misma línea hay otra pregunta interesante ¿se podría cambiar la modalidad de trabajo con un contrato actual presencial a uno a distancia? Sí sí perfectamente dentro de los ratios que hemos mencionado de los porcentajes dentro del periodo de referencia de tres meses si se cumplen o si por pacto de empresa se puede modificar es posible que el contrato nazca a pinitio es decir que nazca ya las relaciones laborales de un contrato que se ha hecho desde el primer momento a distancia o se puede cambiar de un ordinario a un trabajo a distancia siempre y cuando sea factible con lo que es la realidad de una empresa efectivamente uno que trabaja en el torno pues no puede teletrabajar porque tiene que estar delante del torno puede tener trabajo a distancia si se lleva el torno a casa porque el trabajo a distancia es algo más que teletrabajo teletrabajo requiere la utilización de nuevas técnicas de la información y la comunicación un ordenador una tableta o lo que sea Muy bien buenas tardes nos dicen buenas tardes a quien hace la pregunta me gustaría saber qué sucedería con respecto al ticket de comida existente en muchas empresas en el supuesto de teletrabajo a distancia y también en el supuesto del kilometraje por desplazamiento ¿seguirían siendo remunerables? Si usted cambia de modalidad contractual esa modalidad contractual también cambia algunas condiciones lo mismo que a usted se le podría abonar determinados costes que pueda asumir como puede ser la electricidad el teléfono por trabajar en un lugar que usted libremente ha designado porque así le facilita la norma pues también decaerían otros derechos que ya no tendrían sentido como son los mencionados porque ya se supone que a teletrabajar salvo que ese teletrabajo sea parcial porque puede ser que el trabajo a distancia o teletrabajo se combine con parte de presencialidad y entonces en esa presencialidad tendríamos las dos cuestiones muy bien otra pregunta con respecto a la conciliación y el teletrabajo dice si la legislación antigua de conciliación suponía una reducción de dedicación si es posible el teletrabajo ¿sería posible mantener las dedicaciones al 100% y hacer la conciliación dentro del teletrabajo? ¿Puede repetir la última parte? si habiendo sido aprobada la ley de teletrabajo las nuevas medidas de conciliación familiar pueden contemplar en vez de la reducción de jornadas aplicar el teletrabajo y mantener los contratos al 100% de dedicación no habría ningún problema en tanto en cuanto una cosa pues no quita la otra si nosotros a través del teletrabajo consideramos que no requerimos ya una reducción de jornada pues bienvenido sea cuestión distinta es que habrá que justificarlo muy bien porque puede sonar mal que teniendo una reducción de jornada por cuidado de hijos ahora solicite el complemento es decir volver a la jornada ordinaria ¿qué pasa? que no va a seguir teniendo que cuidar a los hijos pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas hay que ser sincero por ambas partes muy bien con respecto a los hijos si los hijos son mayores de 12 años y sin discapacidad o enfermedad ¿se podrían acoger los progenitores al plan me cuida? no salvo bueno si son menores de edad bueno eso es una buena pregunta en principio la norma habla de 12 años no para el plan me cuida en cuanto a esta situación pero habría que verlo habría que verlo tengo mis dudas también un menor de 12 o sea una persona mayor de 12 años tiene capacidad es un menor de edad habría que ver la situación de cada uno no tiene discapacidad pero tiene algún otro tipo de problema tiene que estar solo en el domicilio no tiene quien le cuide quien le alimente cosas que van decayendo según van aumentando en edad van decayendo los argumentos para poder ajustarse al teletrabajo muy bien hay otra pregunta que nos dice ¿se podría solicitar una adaptación de jornada por un cambio en la forma de prestación del teletrabajo a distancia? ¿como un cambio en la prestación? literalmente estoy leyendo la pregunta literalmente ¿se podría solicitar una adaptación de jornada por un cambio en la forma de prestación del teletrabajo a distancia? creo que es un poco relacionado con la pregunta previa a esta última que has la penúltima que has contestado si una vez que tienes una jornada reducida cambiar al teletrabajo sí sería posible sería posible porque tenemos que pensar que cuando y la propia directiva que entrará en vigor a partir de o sea bueno que tendrá que ser traspuesta perdón para el 2 de agosto del 2022 se dice claramente que los trabajadores que han solicitado una reducción de jornada tienen derecho a retornar no solamente para el periodo que han podido pactar con la empresa sino incluso antes se han cambiado las circunstancias luego acceder al teletrabajo es una causa que cambia la situación inicial que no estaba prevista y ahora ahora sí es totalmente posible pero lo dicho habrá que justificar muy bien porque antes usted alegaba unas cosas con trabajo presencial y ahora con teletrabajo no siempre y cuando el teletrabajo puede tener una distribución horaria pactada con la empresa obviamente dentro de lo que es la jornada legal de trabajo precisamente para evitar la conectividad constante la presencialidad constante porque ahí entramos ya en temas muy discutibles como suelen ser las guardias en este caso son presenciales porque aunque usted esté en su domicilio como esté trabajando online las guardias ya no son localizables son presenciales y las guardias presenciales tienen naturaleza de tiempo de trabajo y por tanto tienen que ser retribuidas y protegidas también por ejemplo un ataque al corazón en ese tiempo tiene que ser protegido por lo cual las cosas se pueden complicar si no justificamos muy bien por qué antes solicitábamos una reducción de jornada por ejemplo para cuidar a una persona enferma que tenemos en nuestro domicilio y ahora resulta que el teletrabajo ¿qué pasa? que no vamos a tener que estar pendientes de la persona que tenemos al lado es decir si se cambian las franjas olerías y yo en vez de trabajar las mañanas puedo trabajar por las tardes y con eso tengo el problema solucionado pues me tomas horas a las tardes y ya está pero claro es posible trabajar 8 horas por las tardes si la jornada a tiempo completo es de 8 horas muy bien muchas gracias Javier una última pregunta porque ya no tenemos más tiempo esta es un poquito más larga son dos preguntas en una con respecto a las jornadas a la carta en primer lugar en el devenir de acciones judiciales que se están dando referentes a la concreción de jornada se están viendo supuestos en los que la empresa opone la excepción procesal de falta de legitimación pasiva intentando que los compañeros o las compañeras de horario o turno de la persona que solicita la concreción de la jornada acudan al procedimiento ya que en caso de concederse la concreción se pudieran ver expuestos a una modificación sustancial deberían ser añadidos los compañeros y compañeras al procedimiento de negociación previo al proceso por su interés legítimo en el mismo y al judicial sí entiendo que no existe esa legitimación por parte del resto de compañeros además esto es en el caso de la sentencia del juzgado de Vigo de lo social de julio de 20 de julio se alega eso por la empresa les dice no es que el resto de trabajadores también tal tal ninguno de los trabajadores había alegado le contesta el tribunal el juzgado de lo social ningún trabajador ha alegado que quiere adaptarse y además hay otro argumento de peso que ese es un derecho individual de cada una de las personas trabajadoras es un derecho individual y en el caso de que son muchos los trabajadores que solicitan ahí es donde está el problema precisamente el problema es otro que sean muchos los que solicitan y entonces se crea un desajuste pero al reconocer el legislador como un derecho individual de cada una de las personas trabajadoras no entiendo que pueda prosperar esa esa argustia procesal y para terminar ¿se podría solicitar el teletrabajo en casos en los que la empresa no tiene aún instaurada en forma ni puesto alguna en puesto alguno dicha opción? Si en el supuesto más drástico de lo que era la preferencia del teletrabajo se ponía como condición que las empresas tuvieran los medios adecuados pues obviamente para llevar a cabo como un contrato ordinario se tiene que dar por supuesto que tiene que tener con esos medios si esa empresa no tiene esos medios difícilmente puede acceder al teletrabajo y lo que se dice claramente claramente es que el teletrabajador no puede aportar sus dispositivos no puede aportar sus dispositivos entre otras cuestiones porque aquí el legislador yo creo que lleva al último extremo la idea de la ajenidad de la ajenidad de la ajenidad en los medios de producción es decir yo soy empresario yo le doto a usted de los medios de protección pero también le garantizo que no haya pues por ejemplo brechas digitales o que no haya pues problemas de seguridad informática le tengo que garantizar dentro desde mi control de poder de dirección y de control tengo que garantizar todos estos derechos de protección de datos y demás muy bien pues muchísimas gracias Javier ha sido muy interesante esperemos llegar todos a ver la conciliación en marcha y el teletrabajo funcionando a pleno pulmón en el futuro inmediato y que lo hagamos todos bien gracias también a todos vosotros y vosotras por vuestra participación en este webinar primero de otoño de este año el siguiente será el día 15 de octubre a las 4 de la tarde también donde compartiremos un rato con Carlos Sergio Achotegui responsable de deporte escolar de la diputación foral de Vizcaya que creo que también es un tema interesante en estos momentos para todos los padres y madres con niños en edad escolar así que muchísimas gracias por vuestra participación y esperamos volver a vernos el próximo 15 de octubre a las 4 de la tarde buenas tardes que nos vemos en el próximo 15 que nos vemos en el próximo 15 a las 5 de la tarde Gracias.